Yo soy el Buen Pastor, el Buen Pastor da la vida por sus reyes. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano Don Rafael Romo Muñoz en Corintonia Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. Estamos muy contentos de poderles recibir, sobre todo porque el día de hoy, después de un tiempo de descanso muy merecido de Don Rafael Romo Muñoz, ya se encuentra con nosotros. Solamente recordarles que tenemos una línea telefónica a la cual ustedes se pueden comunicar para hacer sus preguntas, para enviar sus saludos, sus felicitaciones, porque también estamos en cuenta regresiva hacia el aniversario número 50 en el orden sacerdotal de Don Rafael Romo Muñoz. Usted puede hacer sus preguntas, felicitaciones, comentarios. Todo es bienvenido. Línea telefónica 608-3652. Y sin más preámbulo, quiero presentar y darle la bienvenida a Don Rafael Romo Muñoz. Señor, muy buenas noches. Bienvenido. Lulú, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. ¿Cómo le fue de regreso, Señor? ¿Cómo pasó sus vacaciones? Estuvimos rezando por usted. Yo te lo agradezco y se lo agradezco. Sí, pues dicen por ahí algunos que unas vacaciones tal vez no merecidas, pero muy necesarias. Claro. Pero no, sí, también merecidas. Y sucede, Señor, que a veces uno necesita unas vacaciones de sus vacaciones, ¿no? Sí, por eso hay que programarse para no llegar, no regresar a casa a la víspera de trabajar. Sí, claro. Siempre hay que pensar en que unos dos días, uno o dos días antes de la entrega al trabajo, regresar de vacaciones para en parte poner en orden todas las cosas y un poquito entrar en el ritmo. Claro. Y vamos a entrar en ritmo con la agenda de don Rafael Romo Muñoz, que ya una vez habiendo llegado a Tijuana, inició con sus actividades desde el fin de semana. Pero vamos a conocer la actividad pastoral de don Rafael Romo Muñoz. Adelante, Gustavo, por favor. Este es el trabajo pastoral de esta semana del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, el buen pastor, el buen pastor, el buen pastor. Sí, muchísimas gracias. Este primer tiempo de nuestro encuentro. Quiero, pues, lo que puede ser desde que llegué hasta este momento, hablando del viernes de la semana pasada, en que asistí a lo que estamos llamando Encuentro de Vicarios. Es muy interesante porque es realmente hablar de lo que significa la familia sacerdotal, porque aquellos que son vicarios, ustedes conocen nuestra estructura. Tenemos 104 parroquias. En las parroquias hay un párroco, por lo tanto. Y es posible, no en todas, porque no tenemos suficientes, pero es posible que en bastantes de ellas haya un segundo sacerdote como vicario. Es decir, es el que ayuda al párroco. Y estamos programándonos para tener mensualmente un encuentro con los vicarios. Y compartimos, es un compartir, es un ayudarnos a fortalecer la orientación de nuestro trabajo pastoral. Luego, ya tarde, me fui a Valle de las Palmas, a una capilla dedicada a San Agustín. Era el día de San Agustín. Ya era tardecito. Pues son las cosas que uno no entiende, porque es un asentamiento humano que no existía. No es un ejido, ni mucho menos. Es un asentamiento provocado. Es decir, un desarrollo urbanístico más o menos bien hecho, pero muy lejos de aquí y muy lejos de allá. Entonces, están de alguna manera retirados de la civilización. No hay espacio para capilla. Ya sabemos que no dan ni son fáciles. Entonces, sobre todo cuando se trata de desarrolladoras, es muy difícil que den un espacio o que vendan un espacio para templo. Porque es lógico que un templo ocupa el lugar de tres o cuatro viviendas. Y para ellos es dinero. Entonces, no, no. Es muy difícil que las desarrolladoras ofrezcan una oportunidad. Que uno se la pague, pero que ofrezcan una oportunidad muy difícil. Y pues sí, esta comunidad de San Agustín, distante, con falta, con carencia de suficiente agua. Como no hay capilla, entonces hay que buscar un lugar desolado donde improvisemos así, tal cual, improvisemos. Y bueno, pues ahí fui. Al día siguiente, sábado, estuve en la parroquia de San Luis Rey de Francia. El día 25 fue el día de San Luis Rey de Francia. Y estuve pues en la parroquia con el padre Eric, allá al mediodía. Luego, ya en la noche, tuve una reunión aparte de un grupo filantrópico, pues que busca hacer el bien a los demás. Y me invitaron a que estuviera con ellos en un evento. El domingo, desde temprano, ahí me tuvieron en la Canaco, para dar el disparo de salida para la carrera de Canaco. Ya hace algunos años, no sé cuántos, 8, 10, 12, que doy la bendición antes de la hora señalada para que se dé la señal y se salga en la carrera. Y a mí me piden que dé también el disparo de salida. Entonces, antes, desde las 7 y media, ahí estaba yo, porque a las 8 era el disparo de salida. Pero a las 7.45 eran los honores a la bandera y ahí me tenían. De ahí pasé de inmediato a Santa Rosa de Lima, porque, pues, es la fiesta de Santa Rosa de Lima. Una extraordinaria religiosa peruana, bellísima, que fue, sigue siendo la patrona entre los santos y santas de América. Y luego, a las 12 y piquito del día, en San Ramón Nonato, porque al día siguiente, lunes 31, es la fiesta de San Ramón Nonato. El lunes, día 31, fue un día, desde luego, muy temprano, asistiendo a la reunión de consultores, perdón, de televisión que tengo todos los lunes. El martes, la reunión de consultores, ayer es una reunión muy densa. Desde el principio que empecé aquí con ustedes, les dije cuáles serán los foros de ayuda para el obispo. Y les dije que el más importante es el consejo presbiteral. Y otro de los grupos de ayuda son los, el colegio de consultores, y ese fue el que tuve ayer, es el más pesado. Terminamos casi a las 4 de la tarde, desde las 10 y media de la mañana, eso fue muy arduo. Y hoy, miércoles, por la mañana, fui a renovar mi pasaporte, se me venció el mes pasado. Entonces, siempre es necesario tenerlo vigente. Y pues fui a renovarlo, allí en Relaciones Exteriores me citaron. Desde días antes, pedí la cita, me la dieron, y me atendieron muy bien, con mucha deferencia, con realmente, con mucho, mucho estilo de veras. Agradezco a Relaciones Exteriores que me renovó mi pasaporte con una gran facilidad. Y hoy, pues aquí estoy con ustedes, acabo de celebrar la misa aquí mismo, en esta celebración de la misa que se transmite por la radio y por internet, para el provecho de todos aquellos que, pues que lógicamente no pueden acudir a misa. En esta celebración yo insistí en el valor en sí de la misa. Es singularísimo el valor de la misa. Si entendiéramos, no lo alcanzamos a entender. Inclusive nosotros mismos, los que la celebramos, no la alcanzamos a entender en pleno. Si la entendiéramos, tendríamos hambre de la misa. Y procuraríamos buscarla todos los días. Yo les decía ahorita en la celebración, que no de ninguna manera debiéramos nosotros como presbíteros decir, va, diez gentes. No, 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 pues miren, vamos a leer la palabra de Dios y listo. No, con uno solo o sin nadie más que yo que celebre, celebrar la misa. Porque esa es la manera más excelente de unirnos a nuestro Padre Dios. Si nos fijamos en la misa, toda la celebración de la misa va dirigida al Padre. Y cambiamos hasta después del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es todavía dirigirnos al Padre. Pero justo allí, en la siguiente oración al Padre Nuestro, hacemos la diferencia y nos enfrascamos directamente en Jesús, Hijo de Dios, a quien recibiremos. Entonces, si nos ubicamos bien en la misa, pero qué manera tan extraordinaria de alabar, bendecir, y pedirle gracias a nuestro Padre Dios. Muy bien, vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Tenemos todavía mucho más que compartir en este programa El Buen Pastor. Les recordamos que en el tercer y cuarto bloque tenemos las preguntas para hacer a don Rafael. Ya está de regreso, está con nosotros. Así que usted haga sus preguntas al 608-3652. Nosotros, con mucho amor, daremos lectura a estas preguntas y don Rafael, con toda generosidad, responderá. Regresamos en el segundo bloque con el tema del día de hoy. Pero antes, una pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más, aquí en El Buen Pastor. No le cambies. No le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso. Bueno, gracias por estar con nosotros. Segundo bloque del programa El Buen Pastor. Don Rafael ya se encuentra con nosotros. Haga sus llamadas. Ya tenemos aquí varias. Seguramente por eso es que no escuchamos el teléfono ahora mismo. Pero les invitamos a que sin ninguna preocupación usted haga sus llamadas. No solamente si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, alguna felicitación, le recordamos que en el mes de noviembre celebraremos toda la arquidiócesis de Tijuana, el aniversario número 50 en el orden sacerdotal de nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz. Este es un buen momento también para que usted le pueda felicitar junto con toda su familia. Ahí están las llamadas. Gracias por llamarnos. Vamos ahora a escuchar muy atentamente el tema de este día de don Rafael Romo Muñoz, que ya extrañábamos estos momentos de encuentro con él. Adelante con el tema. Este es el tema del día con nuestro arzobispo Rafael Romo Muñoz. Bien, gracias por su presencia, por su escucha. El tema de hoy lo tomo por detalles que se han ofrecido por ahí. Uno es el tema que el Santo Padre mismo ha lanzado cuando ha dicho que pide que todos los sacerdotes pongan mucha atención y estén completamente habilitados para perdonar el pecado del aborto durante todo este año que se dedica a la misericordia. Y yo voy a decir por qué. Y luego también ha habido en la prensa y ya me abordaron en los medios, entonces tengo que hablarlo también aquí. Y ya ha sido repetitivo el asunto de los matrimonios homosexuales. Bien, entonces, yendo por lo primero. La cuestión de, en primer lugar en sí, el por qué. La cuestión del que el Papa haya hablado diciendo, todos los sacerdotes están habilitados para que perdonen el pecado del aborto. Particularmente, pues, por la coyuntura del año dedicado a la misericordia, a lo que él nos ha invitado a través de su motivación llamada misericordia vultus, el rostro de la misericordia. El aborto va contra la vida. Ortus es nacimiento en latín. Ortus. Hay una expresión latina de la liturgia que dice Desde el nacimiento del sol hasta que se mete. Ortus. Abortus es sin nacimiento. Eso significa aborto, sin nacimiento. Y entonces sin vida. Sin vida es destruir la vida. Y por ser esto tan delicado, por ser el don máximo que nosotros tenemos, el de la vida, Entonces la iglesia dice, todo aquel que aborte provocadamente y todo aquel que haga el aborto y que auxilien el aborto, quedan excomulgados. O sea, es un pecado grave. Y le pone todavía a la iglesia el detalle de que el aborto solamente lo perdona o lo absuelve el obispo. Y todos aquellos a quienes el obispo habilita. Bien. Entonces, ahora que el Papa dice, todos están habilitados, lógico. Todos. ¿Por qué? Porque el Papa lo dice. Si yo actúo es porque estoy unido al Papa, ¿no? Bien. Entonces, ante este hecho, como que le han dado una... Una... Qué bueno la resonancia que le dieron. Pero creo que en sí está un poquito desorbitada. Porque el perdón está... A nadie se le niega el perdón. Lo que sí... El perdón de los pecados. Pero sí, en el pecado del aborto es un pecado reservado al obispo. Y el obispo delega, habilita a los sacerdotes, a los párrocos, a los decanos, en fin. Para que... Inclusive, hay normalmente en las diócesis, alguien a quien se le llama el penitenciario diosesano. Y es el que tiene la delegación normal de absolver todos los pecados reservados. ¿Y esto por qué? Porque la vida es el don más preciado que tenemos. Yo he hecho esta reflexión varias veces porque la considero así. Desde luego que lo más precioso que Dios nos puede dar es que gocemos de Él. Que vivamos eternamente con Él. Pero, si no participamos la vida, pues no vamos a poder llegar... Aquí nosotros vivimos verdaderamente gozosos del conocimiento y del amor de Dios. Eso es lo que yo les decía en la misa también. La misa es el vivir a fondo y con gusto y con gratitud la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Porque Él, por su pasión y su muerte, nos purifica de nuestros pecados. Y con su resurrección nos da la garantía de que también nosotros resucitaremos. Entonces, tratándose de la vida, es importante que se tome en cuenta pues esta motivación del Papa. Repito, no está mal, por supuesto que no, va, que va. Nada más yo digo que la difusión ha sido un poquito desorbitada porque el pecado del aborto se perdona. O sea, simplemente se perdona, arrepiente y se perdona. Quien lo hace, quien lo padece, quienes participan, acuden al sacerdote y el sacerdote les dice, Híjole, qué lástima, yo ahorita no estoy habilitado. Ven dentro de dos días, tiempo para que yo hable con el Obispo y me habilite y listo. Bueno, pues ya el Papa está quitando ese estorbo, ¿verdad? Circunstancialmente por el año de la misericordia. Después yo creo que vuelve a su normalidad, es decir, es grave y solo autorizado por el Obispo puede el sacerdote absolver el pecado del aborto. Eso pues lo digo para que quede de alguna manera claro. Otro, también el asunto de los matrimonios de homosexuales. Entonces, también ya tenemos tres, cuatro años hablando de lo mismo, dándole vueltas, dándole vueltas y respondiendo lo que lógicamente es la doctrina de la iglesia. Es decir, para la iglesia, el auténtico matrimonio es la unión comprometida, permanente de un hombre y una mujer. De modo que, de dos hombres, no. De dos mujeres, no. ¿Por qué? Porque, por favor, la naturaleza es sabia, por amor de Dios. La naturaleza es una expresión de Dios. Nosotros, lo que pasa es que andamos ya con nuestra mente tan sucia, que andamos buscando siempre de qué manera desbarrar. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que llamar la atención, ¿verdad? Mujeres católicas con el derecho a decidir, a decidir que fuera lo que llevas en tu vientre. Eso no es. Si haces eso, no eres católica. Estás fuera, estás excomulgada, estás fuera de la fe. Y de modo que no te declares, yo soy mujer católica con el derecho de decisión. Mientes, mientes. Sencillamente mientes. Porque lo que llevas en tu vientre, mujer, es tan ser vivo como tú lo fuiste cuando estuviste en el vientre de tu madre. De tu madre, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión, hace unos cinco o seis años, que anduvo este mismo asunto, de la cuestión del aborto, en la cuestión política. Y como los diputados, sobre todo los, ah, somos los de izquierda, ah, viva, viva. ¿Cuál izquierda? ¿Quién te dijo de izquierda? ¿Quién te dijo que los de izquierda es lo válido, no? Pues, mentira, los valores son fundamentales. Entonces, cuando me preguntaron, ¿qué le parece esta posición de estos políticos? Yo respondí, que le den gracias a Dios que no los abortaron. Por eso están de bocones, porque viven. No los abortaron. Simplemente si te hubieran abortado, ¿quién eras tú? Pues nadie. Hablas porque no te abortaron, porque estás viviendo, ¿verdad? Bien, entonces, el otro paso que es el de los matrimonios, pues, de homosexuales, repito, no se puede llamar matrimonio. Llámenlo como quieran, convivencia de quién sabe qué, vida en común, o lo que sea, lo llamen matrimonio. El matrimonio es una palabra acuñada hace miles de años, y cómo es que tan fácilmente le echan un borrón y dicen, eso no cuenta. No, por favor, eso es una burla de la sociedad. Pero sí, cuidado, que nos estamos viendo como que las minorías nos quieren gobernar. Son las minorías. Porque en relación a lo que es la vida, pues, humana, ordinaria, pues, lo que son los homosexuales en sí son menos que nosotros. Pero, ojo, la iglesia alaba, respeta, atiende con cariño al homosexual, no a lo práctico del homosexualismo. Una cosa es el homosexual y otra cosa es la práctica del homosexualismo. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Muy bien, con esta reflexión vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, esto es El Buen Pastor, está Don Rafael con nosotros, va a responder ya nuestras preguntas en los siguientes dos bloques, 608-3652, teléfono en cabina, esperamos sus llamadas. Hacemos una pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa continuará con más, aquí en El Buen Pastor, no le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Estamos de regreso, 608-3652. Yo les recuerdo la línea telefónica, estamos para responder las preguntas de Don Rafael. Adelante, Gustavo, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. La arquidiócesis de Tijuana conversa con su pastor. Muy bien, pues vamos a iniciar antes de que el tiempo nos coma como cada programa prácticamente. Lolita Lira se comunicó con nosotros, señor, y felicitaciones a Don Rafael Romo Muñoz, al señor arzobispo y a Lulú. Muchas gracias, Lolita Lira. Muchísimas gracias, y correspondemos a las oraciones y al cariño. Muy bien, también la señora Socorro García. Saludos a todo coinonía, al señor arzobispo en especial, a Lulú Calzada. Muchas gracias. Y la pregunta que hace, muy a propósito del tema que usted desarrolló en el bloque anterior, pregunta que si los homosexuales se van al infierno. No, de ninguna manera. O sea, todos, todos somos rescatados, todos, todos. Con excepción de la Santísima Virgen, que es inmaculada, todos hemos tenido que ser rescatados del pecado. Inclusive la Santísima Virgen, pero ella fue liberada de la posesión. O sea, ella no fue tocada, pero no fue tocada por los méritos de Jesús. Entonces, todos tenemos la salvación. Dije la expresión final en el momento anterior, de que no es lo mismo pecador que pecado. O sea, el pecado es siempre repugnable, rechazable, pero el pecador no. El pecador es por quien Jesús con amor entregó su vida. Entonces, todo, todo mundo somos hijos de Dios y tenemos la invitación a la salvación. Se pierde el que se encierra en su pecado. Y no es lo mismo que ser, tener la debilidad del homosexualismo, que el practicar el homosexualismo. El señor Mario Ortega dice que bueno que está de regreso en la radio. Siempre es muy interesante escucharlo. Con mucho respeto, también le manda mi esposa Esperanza un saludo y bienvenido. Muchísimas gracias. Igualmente, salud y bendición. Ana Maldonado, ella dice, soy catequista y voy a explicarles a los niños que es el alma. ¿Puede ayudarme a explicárselos de una manera muy sencilla? Gracias y qué bueno tenerlo con nosotros. Bien, cómo no. El alma nos da la posibilidad de la vida. Somos vivos, somos vivientes porque tenemos alma. Cuando vemos un difunto, el difunto ya no tiene alma. Su alma ya no está allí. Se desprendió de él porque el cuerpo ya no puede darle consistencia al alma. Y el alma se va y naturalmente se va a la eternidad. El alma no anda perdida. El alma se va a la eternidad. Será una eternidad dichosa si el cuerpo animado, por eso le decimos ánima o alma. El cuerpo animado por esta alma vivió como una buena persona. Se va al cielo. Es decir, el cuerpo se queda aquí, el alma de inmediato está destinada al cielo. O una eternidad desdichada si el cuerpo que estaba animado por esta alma en vida era un desgraciado y no se arrepintió. Se va al infierno. Entonces, lo que nos da la vida es el alma. Andamos vivos moviéndonos porque tenemos alma. El momento en que el alma se separe de nuestro cuerpo, somos cadáveres, ya no somos seres humanos. Lo que nos hace personas y seres humanos es el alma. Lo que nos hace pensar, querer, decidirnos, progresar es el alma. Entonces, para que sepamos pues que debemos proteger nuestro cuerpo porque el cuerpo es el instrumento con el cual el alma actúa. Somos personas porque tenemos alma y en eso nos asemejamos a Dios. Por eso decimos de Dios que en Dios hay un solo Dios y tres personas distintas porque son espíritu purísimo, espíritu purísimo. Como el alma es espíritu, el alma que nosotros tenemos es lo que nos hace personas. Creo en Dios Padre, persona. Creo en Dios Hijo, persona. Creo en Dios Espíritu Santo, persona. Porque son espíritu purísimo. Nuestra alma es espíritu, somos personas. Y eso nos distingue de cualquier otra criatura. De cualquier otra criatura, sí. La necesidad del alma y el cuerpo es lo que nos hace personas humanas. Porque repito, Dios es persona. Los ángeles son personas. Los demonios son personas porque son espíritus. Son espíritus. Nuestra alma es la persona. Nosotros somos personas porque tenemos alma. El animalito no es persona porque no tiene alma. Muy buena aclaración. Gracias. Esa ya fue pregunta mía, agregada. Vanessa Torres. Hablo de parte de mi mamá, dice Vanessa. Hablo de parte de mi mamá que se llama Rosario Sánchez. Un saludo para ella y le manda decir que le gusta mucho volver a escucharlo. Un saludo cariñoso para usted. Muchísimas gracias. Igualmente también mi gratitud y mi oración. Nos llamó la señora Dolores Alcázar. Alcázar pregunta, ¿es pecado grave ir con una persona a la que le lean las cartas o que le lean la mano? Gracias por su respuesta. Yo hace muchos años lo hice, pero no lo confesé, pero ya hace muchos años. Bien, de todas maneras es bueno confesarlo porque sí, sí es pecado. Porque va contra la fe. Es decir, el poder nosotros confiar en el horóscopo. Que si soy Virgo, que si soy Taurus, que si soy Géminis, que si soy Leo, etc. Y creer a tal grado inclusive de que hay alguna situación psicológica de sometimiento. Y eso es lógico que es pecado. Entonces, no está por demás confesarlo. No hay ningún problema en confesarlo que en algún tiempo se sometió a eso. El pecado es contra la fe. Porque se pone la confianza en las cosas que no son Dios. Hay uno de los salmos que nos dice expresamente que cómo es posible que nos sometamos a lo que es hechura de nuestras manos. Y nos postremos como si fueran nuestro Dios. Nosotros, lógico, no nos postramos ante una imagen por la imagen. Sino porque nos recuerda a los santos, a Dios, a María Santísima. Araceli del Mariano Matamoros dice lo siguiente. Un testigo de Jehová le dijo que su religión, ella le llama secta, ha sido desde siempre. Si le puede decir las fechas de fundación de la iglesia católica para poder refutarle al hermano testigo de Jehová. ¿Desde cuándo es la suya? Uy, esto es... Te voy a responder con una broma. En alguna ocasión, bueno, es cierto, porque esto me la pregunta, me la hizo un maestro albañil, el que pone mosaicos. Hace muchos años, quizás unos 30 años, me decía, padre, a ver, dígame, ¿estoy bien o no? Porque allí en mi barrio hay un amigo de una secta, la que sea, que, ¿cómo me insiste en que lo acompañe a su templo? Yo, yo, siempre diciéndole, no, 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 finalmente le dije, ya no me vuelvas a molestar, me platicó. Que le digo, ya no me vuelvas a molestar, ustedes son de hace poquito, nosotros somos de hace mucho. Y me pregunté, ¿estuvo bien? Dije, sí, sí, estuvo bien, estuviste bien, pero tienes que precisar, ¿verdad? Y sí, díganle, ¿de dónde sacan los testigos de Jehová que son de hace mucho y que, más aún, los testigos de Jehová, de alguna manera, rechazan a Jesucristo? Entonces, ¿cómo van a ser ellos la iglesia de Cristo? Nosotros nacemos con Cristo, la iglesia católica tiene dos mil años de existencia. Jesús, ya en su vida pública, ya de trabajo, de salvación, le dice a Pedro, allí está en el Evangelio, Pedro, tú eres la piedra sobre la que yo voy a edificar mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, no tengan miedo. Entonces, ahí está ya, para nosotros, nuestro nacimiento, nosotros nacemos con la decisión de Jesús mismo que dice, yo, fundó mi iglesia, de tal manera que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, no es otra. Nosotros tenemos dos mil años de existencia y brotamos de las manos y de los labios y del corazón de Jesús. Muy bien, bueno, una felicitación en 30 segundos, Roberto Lara Sosa, bienvenido, señor arzobispo, qué bueno que lo vemos y lo podemos escuchar. Saludos de la familia Lara Amador. Muchas gracias, Roberto, que Dios les bendiga. Y vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, teléfono en cabina 608-3652, 608-3652. Tienen unos cuantos minutos para hacer su pregunta, don Rafael está con nosotros, estamos completamente en vivo, son las 8 con 41 minutos y seguramente don Rafael responderá su pregunta con mucha generosidad. Regresamos después de la pausa. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa continuará con más, aquí en El Buen Pastor, no le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Último bloque, perdón, ya de este programa, 608-3652. No se quede con alguna duda en este programa o aún si no alcanza usted a hacer su pregunta, déjela y nosotros aquí vamos a resolverla en siguientes emisiones cuando don Rafael esté con nosotros. Raquel Galicia se ha comunicado y ella dice que está interesada en la Escuela de Teología para Laicos. ¿Habrá alguna escuela o algún lugar cerca de Zona Centro o de la Altamira para poder ingresar a estas escuelas? Felicitaciones por la programación y felicitaciones por el regreso de don Rafael Romo Muñoz. Sí, muchas gracias y bueno, además de gracias, felicitación porque es una de las inquietudes y preocupaciones que he tenido de que nuestros laicos se formen sólidamente en su fe y por eso pues yo presentaré la mejor motivación porque haya más escuelas de teología para laicos. De alguna manera se puede decir que la fundamental es Edoctus, que está por aquí cerca, cerca de la calle del crucero 5 y 10, que ya tiene más de 25 años de funcionamiento, entonces es muy sólida. Pero también en distintos lugares puede haber, hay la Escuela de Ministerios, Santarcisio, que antes estaba por allá por ese rumbo de la Altamira, pero ya cambió pues para acá, para San Juan de los Lagos, en fin. También procuraré tener Rafael, Raquel, perdón, Raquel, Raquel Galicia, tendré, procuraré tener un informe de esto y en otra de las oportunidades diré cuáles pueden ser los puntos de Escuela de Teología para laicos. Muy bien, señora Galicia, esté muy pendiente. También se comunica con nosotros el señor Ontiveros Rosales y bueno, él hace el siguiente comentario. Tengo a veces discusiones con mi esposa porque me insiste mucho en que vaya a misa, pero hasta se enoja y cuanto más se enoja, menos quiero ir. ¿Es pecado realmente no ir a misa? Gracias y bendiciones. Bueno, sí, sí lo es, cómo no. Tenemos en lo que son los mandamientos de la ley de Dios, tenemos los diez mandamientos en los cuales se nos invita a guardar los días de fiesta y solemnes y el guardarlos, la iglesia lo traduce en la participación dominical en la misa. Ese es el punto claro. Y para eso, la iglesia ha de tal manera estructurado la participación con su palabra, con la palabra de Dios en la misa, que la distribuye en tres grandes ciclos, que cada ciclo es de un año, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Ahorita estamos en el ciclo B. Y las lecturas que se aglutinan los domingos en este ciclo B, las volveremos a escuchar hasta que vuelve el ciclo B. Es decir, tenemos el ciclo A y el ciclo B y el ciclo C. Con lo que realmente, así siendo a misa los domingos, nosotros podemos indudablemente tener una buena preparación. A mí me incomoda que me digan, me visitaron unos hermanos separados, platiqué con ellos y me dejaron boquiabierto, no supe responderles porque no conozco mi fe. Y yo le pregunté, ¿cuántos años tú vas a misa los domingos? Pues sí, ¿cuántos años hace que lo haces? Pues tengo cinco, seis o siete años. Yo le respondo, cada tres años recorres la palabra de Dios a través de la palabra de Dios de los domingos. Cada tres años prácticamente recorres la Biblia. Si llevas cinco o seis años sin faltar a misa los domingos, la has recorrido ya dos veces la palabra de Dios. De modo que no se puede decir, no es válido decir, no conozco mi fe. Porque además de que la palabra de Dios se estructura de ese modo, también está la exposición que el sacerdote hace de la liturgia. Por eso sí, es definitivamente muy conveniente ir a misa. Más aún yo, si estabas escuchando al principio, les comenté que yo celebré hace una hora la misa que se transmitió como todos los días por la radio. Y el tema de la misa fue precisamente la conveniencia de vivir la misa a diario, no nada más los domingos, sino a diario. Y poniéndoles de relieve que la santa misa es lo más sublime con lo que podemos alabar a nuestro Padre Dios. Si queremos entrar en íntima comunión con Dios, es la misa lo que nos puede dar esa posibilidad. Entonces, ya verás si conviene o no ir a misa los domingos. Muy bien, el Padre Papilla se comunicó con nosotros. Padre, muchos saludos. Y él dice, hoy inició la escuela de teología en su parroquia allá en San Juan Evangelista. Pues para aquellos que estaban interesados y haciendo referencia a la llamada de Raquel Galicia. Bien, y ahí tienen ya una respuesta a esta misma pregunta. La parroquia del Padre está en la... en el... ¿Delicias? Sí, en Delicias, que es el Boulevard 2000, en el sentido prácticamente que va hacia Rosarito después de la presa. Muy bien, pues ahí está la información. Elizabeth Arellano manda saludos y felicitaciones a don Rafael Romo Muñoz y pide la bendición para ella. Con todo gusto te bendigo a ti y a todos los tuyos. Tenemos otra pregunta, esta es de Salvador García y él pregunta, ¿cuál es la opinión de la iglesia sobre la teoría de que el hombre viene del mono? ¿Acepta el evolucionismo? Gracias, bendiciones, siempre es importante y de gran ayuda su opinión. Muchas gracias. Mira, esto tiene una buena conexión con lo que ya explicaba hace rato de lo que es el alma. Pongámosle la evolución a lo que queramos y todo lo que queramos, mientras en aquello que evoluciona no haya alma, no es ser humano. Pongan el chango más hermoso. Si no tiene alma, no es ser humano. Ay, gracias a Dios que tengo alma, si no, si sería chango yo. No, bueno, esto con el fin de decir que sí, la iglesia respeta la teoría de la evolución, como no, pues es un… Hace rato hablé del desarrollo, del avance, entonces no lo va de ninguna manera a poner en tela de juicio, pero el hecho sí es que nada llegará a ser ser humano sin el alma que la infunde Dios. El alma la da Dios. Edith Ochoa pregunta, ¿por qué dicen los hermanos separados que no podemos llamar a nadie padre? Todos llamamos a nuestro progenitor padre o papá. ¿Cuál es el problema? Sí, esto no es que lo digan ellos, lo dice el evangelio. Jesús mismo es el que nos dice. Pero naturalmente son, hay en la Biblia, por eso es muy necesario el estudio, hay en la Biblia lo que llamamos los géneros literarios. Son, es decir, ciertos giros literarios en los que por intención de Dios se está definiendo una cosa concreta. Entonces, hay lo que es el género literario literal, es decir, tal como está escrito, así es, y otro es figurado, etc. Son distintos géneros literarios que se encuentran en la Biblia. En este sentido, son proposiciones de Jesús que está purificando las cosas. Cuando él mismo dice, a nadie llamen padre en la tierra porque uno solo es su padre que está en el cielo. A nadie llamen maestro porque uno solo es su maestro Cristo. A nadie llamen guía porque sí. Pero también en otra parte, el apóstol nos dice, la paternidad de Dios, de la cual paternidad toma nombre toda otra paternidad en la tierra. O sea, no hay que ser literales porque si tomamos todo literal, hay cosas que no son literales. Son los géneros que usa la Biblia por inspiración de Dios y con el que quiere conducirnos. Muy bien, pues ya prácticamente vamos a tener que despedirnos. Hacemos esta llamada, Pedro Ramírez. Muchas bendiciones y saludos. Qué bueno que está con nosotros y nos gusta mucho su programa. Gracias por todos sus comentarios. También tenemos una llamada. Esta es de, bueno, le saluda a Moramay, le saluda a Nelly Medina, Maribel Cobian. Saludos, le estoy escuchando desde San Diego. Nelly le está escuchando desde Yucatán. También Maximiliano Vázquez. Velázquez, perdón, saludos a nuestra excelencia. Bendiciones y a todo Coinonía Radio. De manera que hay gente que nos está siguiendo a través de internet. Y ahí me están llegando varios. Ari Villaseñor. Señor, este, también, bueno, varias personas que nos están siguiendo en internet. Muchas gracias. Y a Moramay también. Señor, pues yo creo que hasta aquí dejamos las preguntas. No tenemos más tiempo para más. Les pedimos a las personas que nos llamaron que tengan paciencia. Vamos a seguir dando lectura a las preguntas en siguientes emisiones. Mientras tanto, nos despedimos. Soy Lulu Calzada y les dejo con la bendición de don Rafael. Sí, realmente fue una lluvia de papeletos que nos traían aquí los que están en la línea telefónica. Imposible darles respuesta a todas, por lo menos hoy. Pero sí trataremos de responder todo lo más que se pueda. Yo les bendigo porque el tiempo está terminando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los suyos y les acompaña siempre. Amén. Amén. El Buen Pastor. El Buen Pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro Pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El Pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguenos. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.